hola qué tal amigos saludos desde monterrey nuevo león para todos los suscriptores de mi canal y toda esa gente que me apoya muchas gracias en verdad se los agradezco y pues voy a hablar de un punto muy interesante lo que es la monetización del canal vídeos que se pueden monetizar y vídeos que prácticamente no no puedes monetizar los ni te dejan por reclamos de contenido de derechos de autor lo cual es un tema muy interesante y pues para que sepa la gente cómo está este este rollo verdad porque muchos piensan que pues que se hace mucho dinero a través de varios vídeos pero pues hay que contar ciertos puntos en específico los cuales no saben y pues cada día se aprende algo nuevo y pues espero me acompañen a ver este vídeo y aprendan un poquito para todas esas personas que que van iniciando su canal también les va a servir mucho de apoyo porque realmente pues es algo muy muy divertido es en el crear contenido pero tiene sus ventajas y sus desventajas lo cual yo les voy a mostrar lo siguiente bueno para toda esa gente que me pregunta que si estoy ganando mucho dinero con el contenido de chalino lo cual les voy a decir que no es totalmente falso el que gana realmente es el que tiene los derechos de autor y pues espero dejar este punto muy en claro porque hay mucha gente que que no sabe y nada más anda ahí criticando pero pues bueno como les digo este vídeo es para que conozcan un poquito más discos vídeos si tú tomas un vídeo de otro canal automáticamente aunque tú lo subas no te lo de lo monetiza porque muchos dicen es que el vídeo robado y te estás ganando un dinero no al contrario te perjudica más y te puede meter en un problema porque porque el vídeo desde que está hecho está protegido por derechos de autor no sé si ustedes conozcan o sepan sobre de eso que es un punto muy bueno y es el que les voy a estar mostrando ya aquí con un vídeo directo tomados desde la computadora y pues vámonos a al grano les voy a mostrar un vídeo d que no se puede monetizar y el por qué no se puede monetizar y pues vamos a verlo miren amigos este es el disco las nieves de enero que subí el cual se encuentra totalmente bloqueado pero vámonos directo a la monetización que es lo que quiero dejar en claro y pues aquí me aparece actualmente tu vídeo no es apto para la monetización por el siguiente motivo coincidía con contenido de terceros la configuración de monetización que ha seleccionado está inactiva bueno pues significa que como les digo no estoy ganando nada de dinero el punto es ese dejar bien en claro eso vamos a ver los detalles este es el disco que subí completamente de las nieves de enero y pues no me afecta porque no no hay ningún reclamo o sea que es lo que no entiendo de que el vídeo puede seguir estando en mi canal pero a la vez está bloqueado y por lo que ven no puedo generar ingresos porque se ha bloqueado este puntito rojo ese que indica que no se puede monetizar y pues son todas las canciones del disco las nieves de enero y aquí por ejemplo hermanos mata viene el fragmento que creo que es la última canción es el fragmento que no me deja monetizar lo cual el titular como pueden ver aquí es musar fue el que metió el reclamo o sea pues que no no puedo ganar dinero como ustedes piensan porque como les digo es contenido protegido por por musar y pues lo puedo silenciar puedo reemplazar la canción o puedo cortar el fragmento pero pues si corto el fragmento prácticamente estaré quitando cada pedacito de todo el disco y pues la idea es seguir recordando a Chalino entonces pues ya les aclaré el punto de la monetización de cada disco de Chalino cada canción está totalmente protegido y por lo cual canción de Chalino está descartada de que pueda agarrar un dinero al menos de que tenga una licencia pero pues sería algo muy difícil la verdad aquí he seleccionado una canción que canta Chalino Sánchez que es la de jefe de nuevo laredo conocida como Juan Ramos entonces el anterior era el disco completo esta es una canción nada más lo cual tampoco me deja monetizar aquí están las pruebas y como les digo está protegido por musar y este es de aquí hasta acá no puedo es el audio el cual me está reclamando este si está público o sea que si lo pueden ver pero no me afecta a mí para nada y esto es lo importante y lo bonito de mostrarles a todos con hechos lo que realmente es y pues lo que la gente piensa que es un concepto erróneo y pues aquí están las pruebas no estoy mintiendo no estoy ganando dinero con canciones de Chalino porque están protegidas por derechos de autor o sea que la gente a veces no sabe o se hace tonta no sé la verdad ya aclarado el punto sobre los videos que no se pueden monetizar vámonos con los videos de monetización compartida la cual es algo importante porque porque la persona que tienen los derechos te deja monetizar la pero se reparte mitad y mitad lo cual es un ingreso mínimo por ejemplo estas canciones para mí es algo muy raro pero bueno cuáles podría vamos a mostrarles esta este de mi compa lupe garza quien grabó ahí con con don don césar guerrero y cuando juan torres que en paz descansan los dos esta es una grabación inédita por así decirlo porque es un cover en el cual ellos interpretan libro abierto y pues está totalmente al público ahora vámonos a la monetización aquí como pueden ver dice monetización compartida pero vamos a ver los detalles de la reclamación este video no me afecta está el público que es lo interesante y pues este sí me está generando ingresos porque porque estamos por decir a la mitad de lo que pueda generar este video pero porque tengo una licencia cedida de reparto de ingresos aquí como lo pueden ver y dice identificado como una versión de una canción estás compartiendo los ingresos generados a partir de los anuncios con artistas o el propio propietario del contenido correspondiente aquí está yo no estoy mintiendo ni estoy echando mentiras cuál es la canción libro abierto y porque está protegido por el titular de sony atv publishing o sea que hay canciones que aunque sean covers el que tiene la licencia o el derecho de autor te dice si si te lo deja monetizar pero se van a a mitad y mitad o totalmente te lo bloquea pero lo deja el público así que todo dinero que se llega a generar se le va al que tiene los derechos de autor pero en esta ocasión ellos han decidido repartir los ingresos o sea que este si me deja monetizar lo ahora nos vamos a los que yo puedo monetizar estos son los videos que yo puedo monetizar como pueden ver aquí dice monetización activada y totalmente al público pues no son muchos la verdad miren son poquitos los que tengo son pues prácticamente son las transmisiones o son las las pláticas que les he hecho sobre contando anécdotas de chalino y pues vamos a ver vamos a ver una de estas para que vean vamos a ver esto estas son las que realmente a mí si me generan ingresos está el público pues aquí está toda la descripción nos vamos a la monetización lo cual dice que está activada bueno esto no me dice que está activada ya no me aparece ningún reclamo ni nada porque porque el contenido de este vídeo es mío o sea que nadie me lo puede reclamar porque porque no tengo ninguna canción en él nada más puro pura plática que yo tengo con la gente así que por lo tanto no hay problema al menos de que alguien copie mi vídeo y lo suba en otro canal ahí yo le puedo hacer un reclamo porque es contenido mío hola qué tal amigos espero les haya gustado el vídeo de la plática que tuve con ustedes sobre bloqueos reclamos de derecho de autor reclamación compartida y lo que es vídeos que se pueden monetizar no importa si tú agarras un vídeo de otro canal automáticamente se te bloquea o al menos de que tengas un permiso o licencia de del reclamante es que lo puedes monetizar porque también suele pasar de que yo anteriormente agarraba vídeos y pues por culpa de esos vídeos que yo tomaba de otros canales no pude monetizar porque porque me metía en un reclamo el cual dura de tres a cuatro meses y pues después de pasar ese tiempo duras un mes más para poder que youtube te deje poder monetizar nuevamente así que pues ahí está la verdad no estoy echando mentiras solamente quiero aclarar el punto de que pues si tú haces un vídeo de contenido original te lo monetiza y si agarras contenido de otra parte lo metes automáticamente se reparte en los ingresos pero eso es dependiendo del que tiene los derechos porque a veces si tú haces el vídeo muy largo o muy corto pero le metes un pedacito de una canción no te deja monetizarlo el cual es este caso que les voy a mostrar de mi compa el slow el cual él es el compositor pero no lo puedo monetizar siendo contenido original para que vean y se den cuenta déjame se los muestro para que lo vean miren amigos este es el vídeo del que les hablo y aquí lo puse en la descripción y pues ese es un rap que le hizo mi compa el slow a chalino o sea que es contenido único pero vamos a ver si lo puedo monetizar como pueden ver siendo contenido original no lo puedo monetizar porque ahí va el detalle porque mi compa usó un fragmento de una canción lo cual aquí me dice que no no se puede monetizar creo que la canción es esa que está aquí que abarca de aquí aquí y pues aquí está el nombre del reclamante y pues como pueden ver pues no lo puedo monetizar pero está el público así que la única manera de poder monetizar es creando contenido único y pues aquí están las pruebas así que espero haya quedado un poquito más claro sobre contenido de mi canal el cual a muchos les gusta a muchos no pero pues nosotros lo que hacemos lo hacemos de corazón y pues vamos a seguir adelante que es lo que importa y no se pierdan próximamente en la entrevista que le haré a una amiga que espero compartírselas muy pronto y pues paso a retirarme y deseándoles que tengan una excelente tarde de todos y pues aquí andamos